A continuación, la leyenda narrada para ustedes por el Dr. Jacobo Bernal de la Unidad Académica de Historia, cuyo título es Secreto de Confesión. Secreto de Confesión El padre acostumbrado a atender a sus feligreses a altas horas de la noche, sobre todo por cuestiones de confesiones para dar la extrema unción, pues se levantó sin inmutarse, salió a la puerta y efectivamente le llamaban para que fuera a confesar a un hombre que estaba a punto de morir. El padre tomó su maletín donde llevaba sus cosas y salió entre los callejones de Zacatecas, dicen que atravesó el rumbo como subiendo hacia la bufa. Entonces, cuando llegó, encontró a un hombre, a un hombre de unos 60 o 70 años, que se veía pues ya muy pálido, a punto de morir, y le dijo que tenía una confesión muy importante que hacerle. El padre Martín lo escuchó, por supuesto, con el secreto de la confesión y pues le dio una penitencia. Después de eso, pues ya le dio la extrema unción y le dijo a la persona que había ido a buscarlo, que era una mujer, le dijo que pues no quedaba más por hacer más que encomendarlo a Dios. El padre regresó ya muy entrada a la madrugada al templo de Santo Domingo y al día siguiente, pues se levantó para continuar con sus actividades como lo hacía cada día. Sin embargo, se encontró con que su maletín no estaba por ningún lado. Llamó entonces a uno de sus monaguillos y le dijo que fuera a buscarlo. Seguramente, pensó, lo había dejado en la casa donde había ido a confesar a aquel anciano. El monaguillo siguió las instrucciones del padre Martín y fue a buscar el maletín. Sin embargo, un momento después, regresó y le dijo al padre que en esa casa nadie le había abierto la puerta. El padre, un poco molesto, le dijo, a ver, vamos juntos. Fueron juntos, pero cuando llegaron, efectivamente en esa casa nadie abría la puerta y parecía que esa casa había estado abandonada. El padre se dio a la tarea de investigar quién era el dueño de esa casa. Lo lograron localizar y el dueño de la casa dijo, pero padre, eso debió haber sido una equivocación. A lo mejor fue con algún vecino porque mi casa está sola desde hace más de cinco años. El sacerdote pensó que le estaban jugando una mala pasada y le exigió al dueño de la casa que le abriera la puerta para entrar a buscar su maletín. Así efectivamente pasó y el padre, al entrar en la casa, por supuesto que la reconoció, era la casa en donde había estado una noche antes. Sin embargo, la casa se veía completamente abandonada. Y en el último rincón de la casa encontró su maletín. El dueño le dijo que eso era algo muy raro porque hace cinco años que la casa había sido abandonada y el último de sus habitantes había sido un anciano que dicen que había dejado enterrado un tesoro importante de las minas. Al padre Martín, después de esta sorpresa, dicen que le vino un problema de salud y a los pocos años murió y nunca quiso revelar cuál fue aquel secreto de confesión.